Hola a todos, bienvenidos a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rich, su anfitrión, y el día de hoy les traigo la explicación del evento de Estrellas de Gloria, que es el evento por el 4 de julio, para ustedes los que no sepan que es el 4 de julio, es el día de la independencia de los Estados Unidos de América, y por lo tanto Blitz suele hacer un evento para esto, el del año pasado fue muy muy bueno, el de este año es mucho más simple, de hecho este video va a ser bastante corto, es muy muy simple, las recompensas no son extravagantes, pero es muy fácil conseguirlas, y creo que a muchas personas las va a parecer muy muy bueno, simplemente porque es muy fácil de hacer, entonces vamos a empezar, aquí nos dicen Estrellas de Gloria, va a estar disponible a partir del 3 de julio al 7 en 9, esto es algo que no entendí muy bien porque es el 7 en 9, pero me imagino es como el tiempo que te dan después de que acaba el evento para conseguir las recompensas por oro o algo así, y aquí lo que tienes que hacer es simplemente ganar juegos para conseguir estrellas, las recompensas van a ser en total, boosters de experiencia de tripulación, de experiencia de combate, de experiencia libre, vamos a traer un espacio del garage, 8 días en total de cuenta premium, y 18 certificados, esto creo que a muchas personas les va a gustar, 18 certificados de por 5 de experiencia, otra de las cosas que nos van a dar, digamos los premios principales va a ser el camuflaje de las barras y estrellas que vimos el año pasado, también en el evento del 4 de julio, y este camuflaje nuevo que se llama Gloria Antigua o Gloria Vieja, que honestamente se ve bastante bien en los sacas, entonces aquí nos dicen de antemano 5 victorias por día y las recompensas son todo tuyas, y si así es, vamos a pasar ahora directamente a la página aquí de las recompensas, y como pueden ver aquí arriba nos dice que tenemos 5 victorias disponibles para ganar 3 estrellas, y cada digamos cada sección del evento cuesta 15 estrellas cada uno, aquí como pueden ver 15, aquí 30, aquí 45, aquí 60, aquí 75 y aquí 90, y esto se refiere simplemente que una vez que desbloquemos este, pero este va a faltar 15, no 30, simplemente son que se agrupan, entonces todas las partes del evento van a costar 15 estrellas, tenemos 5 victorias al día para conseguir 3 estrellas en cada victoria, entonces todos los días vamos a poder liberar una de estas casillas con solo 5 victorias al día, realmente no tenemos que jugar mucho para conseguir este evento, para terminarlo, y todos los días nos van a dar por lo menos un día de cuenta premium, aquí pueden ver que nos van a dar un día de cuenta premium, 3 certificados de por 5 de experiencia y 5 certificados de tripulación, aquí un día de cuenta premium, certificados boosters de experiencia gratis, y otros certificados de por 5 de experiencia, aquí lo mismo, solo con experiencia de combate, aquí nos van a dar un camuflaje, pero también nos van a dar el día de cuenta premium y los certificados de experiencia por 5, Aquí lo mismo, un día de cuenta premium, los certificados de experiencia por 5 Pero aquí nos van a dar el espacio para el garage Y finalmente nos van a dar al final del evento 3 días de cuenta premium Otra vez los certificados por 5, esos 3 certificados Y finalmente ese camuflaje nuevo de gloria vieja Realmente lo único que tienen que hacer es jugar 5, bueno, ganar 5 veces al día Y van a poder conseguir todo esto Pero si quieren seguir jugando un día completo por cada victoria después de estas 5 Nos van a dar una estrella Es decir que en teoría en un día podrías completar todo este evento Porque serían las 5 victorias del día Y luego te faltarían en total 75 estrellas Es decir, 75 victorias para acabar todo esto 75 victorias no es poco tiempo Porque no tienes el 100% de índice de victorias Durante 75 vamos a suponer que tienes el 50% Serían 150 juegos Y en mi experiencia 150 juegos es bastante tiempo De hecho son como 10 horas Entonces en teoría podrías completarlo el primer día Yo no recomiendo hacer eso porque al fin y al cabo Estas 5 victorias que nos dan el triple de estrellas Nos van a ayudar a no tener que jugar mucho Entonces eso es todo lo que tienen que hacer Jugar 5 victorias todos los días Si quieren seguir jugando pueden hacerlo Y van a completar estrellas A lo mejor va a ser más rápido Que lleguen a la última casilla Van a tener que jugar menos Pero eso ya depende de ustedes Honestamente este evento es sumamente fácil También es sumamente simple No tiene recompensas muy extravagantes Pero creo que tiene recompensas Muy buenas para el tiempo que tenemos que dedicarle Otra de las cosas que va a venir Es que este fin de semana del 4 de julio Vamos a tener todos estos descuentos y demás Que aquí vamos a tener por 3 de experiencia En la primera victoria del día En todos nuestros tanques Descuentos al comprar tanques desarrollables Desde tier 6 hasta tier 10 Variando entre un 30 y un 15% Descuentos para espacios de garage Descuentos para entrenar nuestra tripulación al 100% Es decir tripulación con oro También descuentos en equipamiento Que 20% de descuento en equipamientos Muchísimos créditos que nos podemos ahorrar Sobre todo si queremos equipar tier 10 o cosas así Descuentos en camuflajes Para comprar camuflajes Y también para volver a Digamos reabastecerlos Aquellos que se compran con créditos Entonces aquí unos descuentos más Descuentos en accesorios para tanques Descuentos en consumibles y provisiones Descuentos para mejorar un vehículo en automático Que esto es algo que nunca he hecho Pero se puede hacer Es muy muy caro Y es básicamente un vehículo stock Lo mejoras al 100% con oro Y descuentos para enriquecer tanques 50% para enriquecer temporalmente un tanque O 30% para enriquecerlo permanentemente Esto es para aquellos que no saben que es enriquecer Es hacer un tanque de línea Hacerlo premium Es decir que gane más créditos Es todo lo que hace Simplemente ganas más créditos Y es más similar a un tanque premium Entonces si te gusta mucho tu KB2 Puedes enriquecerlo permanentemente Es más caro que comprar un tanque de tier 6 Premium Pero te permite pues escoger Cualquier tanque para hacer créditos En fin esto es todo por el video Realmente es un evento muy muy simple No tiene gran ciencia No tiene muchas No es muy complicado Como el evento de cumpleaños Que nos decían Que más o menos en la lista de información Decía que te daban Te daban globos Por ganar y por perder Pero no decía que tenías que tener un booster equipado Y luego decía que Si tenías un booster equipado Las victorias Tus compañeros te iban a dar globos Pero en realidad no necesitabas Tenerlo equipado Para que tus compañeros te dieran globos Fue muy muy confuso Tuve que hacer un video Para arreglarlo Y aún así en ese video De todas formas No estaba al 100% correcto Porque de nuevo Aunque experimenté dentro del juego Todavía no entendía muy bien Cómo funcionaba Porque ni siquiera podías ver Cuáles personas de tu equipo Tenían boosters Si tú tenías Si tú no tenías un booster prendido Entonces creo que fue Realmente confuso Incluso Wargaming La forma en que lo describió Fue bastante extraña Pero bueno En fin Espero este video Les ayude para el evento De las estrellas de gloria Muy muy fácil el evento Muy muy simple Recompensas como digo No son algo fuera de lo común Pero esos 8 días de cuenta premium Nada mal Y los certificados Para el por 5 de experiencia Creo que nos van a ayudar A mejorar mucho La velocidad De desarrollo En nuestros tanques Y por supuesto Los camuflajes gratis Siempre son una gran ventaja Si no vieron el video De camuflaje Y el por qué Es tan importante Tener camuflaje En tu tanque Se los recomiendo mucho Creo que explica muy bien Por qué el concepto Del camuflaje Es tan importante En el juego Pero bueno Sin más que decir Nos veremos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!